Música Tener esta cantidad de gente, este grupo grande de personas que puedan armar esta obra para mi ha sido muy importante porque es trabajar y pensar en cada uno de ellos tratamos de sacar siempre, buscar el mejor producto ahora tenemos un gran equipo en las cuales nos están ayudando muchísimo y así como este nuevo producto que va a salir, va a estar mucho mejor, con muchas cosas nuevas con muchos integrantes nuevos, así que es una gran sorpresa para todos, para toda la gente que va a ir a verlo Música Mi experiencia aquí en Hairspray ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en toda mi vida es la primera productora profesional a la que pertenezco y realmente me siento parte de una familia muy grande y muy bonita que se quieren y se apoyan entre todos Música Yo estoy muy agradecida con Eric y con Nick ya que llegar a Butaca 32 ha sido una experiencia muy linda donde he podido desarrollar más mi talento incluso poder volver a ser un personaje de Tracy la verdad es una experiencia muy bonita y estoy muy agradecida con todos Música Ha sido de verdad una experiencia muy bonita yo entré ya para el segundo elenco y estaba un poco preocupada por cómo iba a ser entrar a un elenco donde todo el mundo ya se conoce y ha sido de verdad una experiencia muy linda todo el mundo es muy buena gente conmigo me han tratado súper bien, me han tenido paciencia y no, lo máximo, Butaca lo mejor Música Música La lucha que hay dentro del musical y que genera un mensaje que es el final que es que todos somos iguales y podemos triunfar en lo que queramos siempre y cuando luchemos por eso Bueno amigos y los invito a ver Hairspray El Ritmo Continúa este 3 y 4 de diciembre en el Teatro Felipe Pardo Ayaliaga los esperamos Butaca 32, revive el teatro ¡Suscríbete al canal!